en directo perfecto ya está funcionando vamos a ello gente tengo el evento casi casi terminado 13 y 15 me faltan dos partiditas no quería terminarlo para hacerlo en directo con vosotros si alguien está viendo el streaming y le apetece unirse estáis invitados pero un personaje de diablo y es porque me han dicho tienes que estar en prema de con amigos no vale que estés en prema de y punto tiene que ser con gente que está en tu lista de amigos así que liming y con personajes de diablo que yo jugamos un par de partidas con gente que decía no porque no me está dando elemento y estaban jugando con cómo se llamaba con anubarak con anubarak la cucaracha digo hombre cumples uno de los requisitos estás jugando con amigos pero te falla el segundo no paran de ponerme los comentarios sois unos cazurros porque no haces contra la ya principiantes era mucho más rápido yo que sé porque más divertido entrar a la ya élite si total vamos a ganar igual me cago en su prima porque es que ayer estuve jugando con tachiba quién más será cosito y alguno más el gesto es absurdo los estás pegando y no huyen ni tiene ni responden están legítimas y siguen las gente en dominio bueno por lo menos esta va a ser una rapidilla partida regaladas a no ser que algún cabrón se venga a quedarse con las gemas y no entregarlas por ejemplo no se ocurre quién podría hacer tal cosa es impensable jamás jamás ha pasado eso pues tengo muchas ganas de jugar a valira y valira es un personaje de wow así que tengo que quitarme encima las partidas de diablo para seguir con otra cosa por cierto que veo que ya tenemos cuatro espectadores si alguno de los que estaba por ahí le apetece jugar hay un chat llamado camin for fan o g for fan y si somos suficientes como el evento nosotros ya lo tenemos acabado o viejo hemos un par de partidas para ayudaros a vosotros a acabar el evento o nos hacemos unas privadas ya parece suficiente gente podría estar divertido a mí me apetece como tenemos por dentro unas cuantas horitas libres oye por cierto está viendo resubido el streaming de ayer y no se nos oía en el ts si al principio luego sube el volumen lo vi que estuve casi cinco minutos con el volumen que uso para para grabar juegos que es que le bajo el volumen al ordenador a la mitad lo dije creo que a mi día o sea la primera parte dije hostia esto el volumen bajo ahora os lo tengo alto así que cualquier parida que digas te la oiré parida yo no no jamás como si sitio pero utiliza sin ti 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 baile está muy gordo jose no cabemos los dos ya hija qué hago y atentos en a lo que es la inteligencia está o sea lo estáis viendo que está las giteando por eso no me gusta esta guía es que es absurdo pierde la gracia así las cosas como ya que juegas contra la ya por lo menos tanto contra una muy buenas negro ánimo con las gemas y con la voz tétrica de la araña ya que te refieres la reña es la hostia de maja si muy sexy o sea me han me han hablado muy bien de la peli de la momia de ganas de verdad la nueva igual esta tarde cae un cine y no lamentarás espérate al miércoles hombre entre semana a mí me cuesta lo mismo no es que soy estudiante bendita juventud divino tesoro ay el abuelico yo como ya mira no me da nada en mi época eran tiempos difíciles esto es como en el lore gente y franco levantar a cabeza a los bots le podéis dar palos le podéis dar palos pero tenéis que esperaros a tener ya el daño suficiente para hacerle el boost final lo que es el last hit tiene que ser con un boost bestia porque si no se huyen entonces tenéis que quitarle suficiente vida para que no se quieran curar pero no lo suficiente para que no mueran hay que echar cálculos matemáticas las cálculos las cálculos no importa tiene una armadura esas cosas no importan paso fotos por el telegram muy memeables muy meables gente lo habéis oído bien yo no las mías no son memeables oye pues para no haber avisado por ningún sitio tenemos a 9 personas viéndonos muy bien veis eso es lo que os digo le bajo lo suficiente la vida para que se vaya a curarse eso es un error por mi parte si quiero matarla tendría que haberle bajado más de golpe ahora va a volver vuelve espérate ahora tengo que coger el rango gente para meterle pero... pero tu has visto donde le estaba dando la torre tu? y señor tu, un respeto eh ahí ya absurdo, simplemente absurdo esto con un asesino es divertido pero... me gustaría saber quien pierde o quien se deja matar por ahí a Erog con esta dificultad quien sería capaz ahí se suicida un montón de veces El canal de Hotz al que os podéis unir Es un canal de bot llamado G4Fan Escribid barra join G4 y os saldrá Lo creo Diosgon Un nombre muy modesto 27 entrego Va tocando ya Me siento intentado hasta hacerlo yo No, tú no te esfuerces No, no pensaba Esta mañana he estado grabando Zelda Muere Sí Aunque el audio no era de eso Guiño, guiño, codo, codo Es que ellos ya lo saben gente Estoy preparando un Un vídeo sobre los chetos Los trucos en diablo y esas cosas Y para evitarme posibles baneos Reportes y demás Pues lo comento sin... Con un vídeo de otro juego Seguramente lo tengas mañana por la mañana Pero ya lo tengo subido a YouTube Y lo subiría hoy Pero es que hay vídeo del negromante Y como lo estoy usando poco Y bala, ¿sabes? Que es un personaje con un bus de la hostia Y aquí la tenemos Puteada Es que mira la gente Es que ni oye Que tú mueras Pesada Vamos con ellos Y acabamos con esta humillación pronto He tirado al ulti por hacer algo Porque como no huyen Reino es mío Agitero Los oí Ya sabes que cuando me pide un asesino más Sí Y si es invi Mucho más Claro, es que si no es invino Es un asesino Ay, Morales Dame la vida Ay, Pallo Ven acá para acá Qué pocos habladores estáis hoy, eh Señores del chat Solo han comentado Y ha sido muy poquita cosa Se nota que es vinos por la tarde Estáis ahí De siesta Y ya me la he echado Pero no se lo guantáis a nadie Me he despertado Empiezo a palpar En busca del mando Del aire acondicionado Estamos a 34 grados Y no No aparecía He estado palpando en el pantalón Y ahí en el mando no está Venga, que te doy un puntico Venga Toma el puntico, nano Gracias, primo Pues nos queda una partidita Para terminar con el evento Lo repito otra vez Ahora que llevamos solo 8 minutos de streaming Me lo habéis preguntado Como 500 veces Si lo dije en el streaming de ayer Al minuto y medio Haber empezado el streaming Las alas las desbloqueamos Con el evento Pero no las recibimos ahora Las recibiremos con el parche De la... De la... Las recibiremos con el parche 2.6.0 Con su entrada ¿Vale? Que quede claro Si hay algún amigo en el chat Que quiero ver Barra, join G4 Y ahí tienes el grupo de chat de bot ¿De acuerdo? Voy a decir algo por el grupo A ver si alguien se anima Y si alguien se anima O me está leyendo Que se meta Y listo ¿Podemos jugar contra en Elite? Sí, sí Podemos Me pondré un personaje Que se va a utilizar A ver, ¿tú tienes de eso? Mira, por aquí tenemos al señor Fuego Que dice que sí Y al señor Baisl Que dice que también Baisl Baisl Sugirir para grupo Y a fuego No sé cómo No me deja ¿Lo habéis invitado ya? El señor fuego Eh... No me ha dejado A mí tampoco Eh... A mí tampoco Estoy clicando Y es como Hola A mí es que no me deja la opción A ver si está en otro grupo O algo No, está aquí Y además dice que estáis Disponible Eh... Pues no me deja Pues igual está en partida O está con el personaje abierto A nos dirá algo Puede ser La última la vamos a jugar con... 25 Con nigromante Armadura anti-tanques ¿Qué? Yo es que ya he montado grupillo Hombre, mola Me alegro de que tengáis ya ahí... Que solicite él Porque le he whispero Yo no he dicho solicito de amistad amigo Oh, oh Lo que acabo de ver Viceilux Rango 5 Platino 5 Estamos jugando con un tío Platino 5 No está nada mal Yo le fundo No, no lo está contestando Señor fuego Último intento Mira, ahora sí me deja invitarlo Ya lo tienes Acéptalo Y le damos Ahí estamos Y bailemos Esta noche seguramente vamos a tener partida de... No sé si esta noche o ya mañana Va a depender de a qué hora acabemos con esto Pero tendríamos o un lolete O si no la esencia profana generadoras Que también la tengo lista Y le tengo ganas a las dos La oliana que la jugué hace dos o tres días O la publicar seguramente O mañana por la mañana o pasado Porque mañana es probable Que os ponga el vídeo de... De los cheats De las trampas De los trucos De los hacks Espérate ¿Has dicho Uliana? He dicho Uliana ¿Vuelve? ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo con Uliana? Hice un streaming Hace un par de días de Uliana Estuve jugando en T13 En T11 En GR Ah, por cierto, negro Debería avisar por aquí El problema que tuve Para que se entere la gente ¿De qué estás hablando? ¿Te acuerdas que te decía Que a mí no me salió en tus vídeos? Le pasa a mucha gente Es error de YouTube Va de puto cru Es que creo que el error fue Que me desuscribió De tu canal Sí, se lo ha hecho mucha gente A mí ahora me está pasando lo mismo Tampoco me deja gestionar los vídeos Si no los tengo ya subidos de antes No me funcionan O sea, está yendo muy, muy, muy mal YouTube últimamente Y entre otros Uno de los errores es Que alguna gente directamente La desuscribe Bueno, claro, que no está en el TS Y si te desuscribe Desactiva la campana ¿Quién no está en el TS? El amigo Fuego Y... Bislux Fuego Tanto... Bailux Tanto Azmo como yo Podemos seguir solos Hostia, me estoy dando cuenta Llevamos dos tanques Dos especialistas La composición es ridícula No llevamos daño Más nos vale ganarles Porque son bots Y dos especialistas No sé quién va a matar, pero... Yo me puedo hacer a este asesino Pero lo tengo complicado Si este también mete ¿Me voy yo para abajo? ¿O me quedo aquí contigo? Hay dos ¿Cuál me ha hecho? Ven, que te lo voy a explicar Nova, monica Vamos a darle a medir Eh... O sube... Murkill Ya, Murkill es un cap Eh... Digo, es puta buena gente Eh... Family Friendly Family Friendly Cuidado, cuidado, cuidado No me acuerdo que me dijo Uno el otro día Que le dije ¿Me puedes comer el rat? Y dijo Family Friendly Y digo Tienes razón Tienes razón ¿Queréis dejarme en paz, Cansinos? Entre el que te da inmunidad Y el otro que tiene más vida Que la hostia Bueno, pues aquí no aparece Ni Nova Ni el amigo Murky Que está en medio Así que... Eh... Fuego Vamos a darle caña aquí Vamos a pillar el punto de arriba Mediv muere, eh Joder Callo Vamos a por diablo Ah, lo hemos pillado Hostia, tú Qué rápido Estaba pendiente La en modán, oye Azmo, eres tú, ¿no? No, yo no No, no, eh Ayroc Ah No Eh... Te damos, eh Cuidado, el Murky Vale, el modán va a medio, eh Voy a entrar aquí Y me ha movido No tengo para curarme Faltan 60 segundos Pues a ver Si pone hueve de Murky Hay que petárselo lo primero, eh Oído Eso Ah Pero he hecho un pescado Vale, pues No me has entendido En vez Globo En realidad deberíamos estar puseando con el dragón Ah, no Nosotros vamos a tirar aquí en breve Pero este aquí no va Contigo de tanque podemos hacer ahora, Alhar Voy Es que tenemos un daño de área Podemos bajar y llevarnos también el easy Uh Vale, pasa de la luz No te metas Y no va Juntamelo, José Eh, no va hasta aquí Cuando me los juntes Vale, vale, vale Eh, si fuego le mete una Q Ya, lo he visto, lo he visto Venís a darle un poquito Estamos al medio Ahí va Ahí va Yo lo hago por diablo Vale, yo te lo encierro en cuanto tenga mana Antes no Y Ahí está Oh, vea Es que Esto es IA, gente Es IA Elite Pero sigue siendo IA Y aunque se defiendan mejor Se muevan mejor y demás Sigue siendo IA Esto es suficientemente fácil Por así decirlo Como para que valga la pena Le damos a A los tres que nos quedan Ante de los santuarios Tan solo la miré Me gustó Yo estoy aquí esperando Oh, bueno Hala Un fuerte ¿Habéis roto el huevo del señor? ¿Multi? ¿Ambos dan así? Estaría arriba Hostia Eh, vamos a pillar los otros dos Dice caspita Beto arriba Si quieres con Atmo Y me voy yo para abajo Ok Pues que Atmo Está un poco In the shit Se ha metido Contra dos o tres Hola nubes Hola nubes Mierda 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 Hasta luego Buenas No, pero está en Esa es Uy, qué gustito cuando me los juntas Les meto los guadañazos a todos ¿Alguien está en medio? Pues sería importante Ya vamos Estamos generando presión De pre-assure Vamos para acá Aquí viene hasta Medif Medif es el blanco No se va No, no, te digo yo que no se va Tú y yo Vamos a posear tú y yo por abajo En los dos campamentos Vale, Murky está arriba Y que ya espien el dragón Voy a por él Ah, no, mira, perfecto Habéis cogido dragón Estaba ahí a moda en pendiente otra vez Ay, que viene el chiquinino este Adiós, adiós, adiós No, 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 no Mierda ¿Dónde te has metido y cómo? Me ha metido diablo dentro del campamento Con la E Dentro de su base Sí Ahí Vamos con el dragón Asegurar objetivos Acaba de decir mi nigromante Tengo tu cabeza Tengo tu cabeza No se escapa No se escapa, eh ¿Tú quieres guerra, muchachos? Hot es el internet de explorers de Blizzard Solo uso para conseguir cosas Para otros juegos Al igual que uso Y E Para descargar otros navegadores Vaya Hola, hola Atrás, atrás Vamos a hacer el camp Seis conscientes de que todavía no he vuelto a base, ¿no, gente? Esto Tiene un sustain de la hostia Da mucho gusto jugar con este bicho Porque cuando genera esqueletillo Recupera maná y vida Realmente Heroes of the Storm Tiene muchísima diversión Y ahora sí Está bastante bien hecho Pero El competitivo es frustrante El hecho de que el snowball sea tan bestia Y la posibilidad de hacer comeback sea tan bestia También tira para atrás Tiene demasiadas cositas que Que lo hacen O lo juegas muy bien O no lo disfrutas Vale, tenemos el hard de arriba Va a salir ya Y el hard de abajo en un minuto Fijate que mientras nosotros O mientras ellos Están presionando a medio Los campamentos presionan arriba Los otros abajo Me parece una tontería Pero esto nos hace ganar mucho más deprisa Si ellos no tienen un depus ser bueno Y diría que no lo tienen Siempre hacia adelante Una gran victoria Pero aún no hemos acabado Ya te me voy yo Me voy yo arriba Ok Allá está tirado el fuerte Ya solo queda ganar Let's go Girls Micro no me conecto Y consigamos las haras Ok Pero es el dragón Estén Liberadlo y destruid a vuestro enemigo Uy, ¿qué? Totalmente esto, ¿no? Me han tirado tres surtis Normal Eres una amenaza en potencia Totalmente Totalmente Yo voy súper grave Van para medio Pero van muy lentos O a la vida A mí me está diciendo más gente por chat De si nos queda un hueco Que también entra O sea que Va a haber partidas para raro Más personalizada Y estupenda No sé dónde le eches He oído esa canción Que la no me gusta Que la tengo en la cabeza mentira En la radio Sí, pero hoy Yo no escucho la radio casi nunca Y menos hoy ¿No va? A tomar ¿Por qué me la quitas? No me dejas jugar con la comida Hasta luego Vosotros pegarle al retro Déjame que yo pegue al nexo Con eso ya tengo las alas Esa era mi partida número 15 Me ha costado dos días Desde que entró el evento Y he jugado No sé si tres horas el primer día Y dos el segundo O así Y haciendo esto Haciendo el canelo Ahí está la montura Fantasma de Leoric Gracias Y el evento me ha desaparecido Entonces ahora como os digo Yo ahora no tengo las alas disponibles Yo ahora entro a Diablo Y no me puedo equipar las alas Las alas cuando entre el 2.6.0 Lo bueno Que ahora puedo jugar con Valira Y así Me sé de uno Que no va a valer muchas muertes Ninguna Haré lo posible Porque así sea Bueno Vamos a ver Montamos personalizada entonces Solo tenía uno más Y además es uno Que no tenía las alas ¿Vosotros dos ya las tenéis? No Me faltan Cinco partidas Pero hoy no juego a las cinco Ahora es Uy las cuatro y media Que va que va Deja hueco Que va que va significa ¿Te vas o te quedas? Si no Me tengo que ir Me tengo que ir Que la parienta me está esperando ¿Tú tienes de eso? Si Hace poco Pero si Uuuu Bueno pues que nos huispé Por el canal Se acaba de desconectar No No José lo acabo de echar yo No no digo Que se acaba de desconectar El chico me está diciendo A hora de jugar con nosotros Que lástima Lo habéis visto Hay gente del streaming Hace tres minutos Que se ha desconectado A ver si alguien se anima Bueno Que os sea leve Bueno Se leve no os gusta Que os vaya bien Las partidillas Que os sea leve No sufráis mucho Y a ti Que te sea leve la parienta Vale 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 Muchas gracias O que te deje maldado Lo que haga falta A ver a ver Lo que pasa Venga Hasta luego Hasta luego Bueno Gente del streaming Si a alguien le apetece entrar Hay hueco Y ahora ya Si nos contamos suficiente Si os apetece Podemos hacer Una cosa un poquito más Privada Podemos hacer unas partitas Ahí a risa Dale mientras aparece alguien Porque nadie contesta Vale Voy a cogerme un personaje Para subirlo Si no lo he visto mal Uno de ellos tiene nivel 60 o 70 Y el otro tiene 500 Podemos jugar partidas rápidas Y ya tenemos las alas Y a ellos no creo que les importe Jugar partidas rápidas Ahora eso lo decimos No, míralo Greenpeace 282 Y el otro Y el otro Bueno Le preguntamos Me apetece Pero no puedo Dice con Buena excusa Buena excusa Me ha gustado Muy buena excusa Bueno gente Como lleváis el calor Aquí casi no hace Aquí con aire acondicionado Tampoco Qué mapa es Las cabezas nucleares Vamos a ver Cómo baila esta Al ingromante Si le dices que baile Te dice No Que decían los Los esqueletos Y me vieran Cuenta Cuenta Yo las alas ya las tengo Así que lo que queráis Vale, perfecto Bailux dice que sí Pues nos faltas al otro ¿Habéis usado el héroe este alguna vez? Al Arak Yo no Mola, eh Un poquito de complicación El usarlo Pero Diría que es el central Efectivamente Era el central No sé No sé Que está atrás Sí, lo es Se ha hecho limbi, eh Cómale A ver Mira, abajo tengo uno calentito Vaya Haka también está calentito Uy, what the fuck Me ha engañado ¿Eh? ¿Está muro? Un premio Hostia, me ha visto Tengo un de Haka Venga, amigo Sal Nah, no sale ¿Cómo tú? Me voy para arriba Esta gente no tiene que estar en línea Una de las razones es que el ordenador genera calor Y no más, gracias Todavía lógico Hostia, tú Me ha cortado Una canalización Una joya de Tagara Ahora no Voy, voy, voy Damos a Martillo Vale, no le damos a Martillo Recolección de cabezas nucleares completadas Ah, hostia No jodas que se ha metido en nuestra base ¿Quién? Ah Míralo donde se ha muerto Muchas excusas Oigo yo por ahí Egon Pero mira cómo entrar en éxtasis Mando es por abajo Joder, ahora me ha puesto Digo, ¿qué me di? ¿Vamos al carnicero? Uy No está muy bien tirada esa cabeza nuclear Que odio A mi persona Y micro pasándoselo como un niño ¿Yo? ¿Será este el Samuro de verdad? Poco ni la leche Ah, no lo es Selecciona un talento ¿Cuál es el de verdad? Pues no lo sé Ah, mira este Qué ganitas te tengo Samuro Creo que es este Efectivamente Uy, como no me vean A ese me lo llevo Cuando no me vean ese carnicero Me lo llevo Ah, es que este personaje Es la hostia Es que funciona así Este personaje Te escondes Y cuando se despistan Te los comes Me lo descubrí a Erok Creo que están subiendo a Lizzie Míralo Atentos, ¿eh? Espera que le baje un poquito más la vida Y ahora A cascarla Y te quedas al campamento Más ancho que largo Vamos a ponerlas de abajo Eh, vais a por el medio Vale Adiós, amigo Recogida de cabeza nuclear Eh ¿Qué inglés? Ahí está ¿Te ha avisado, amigo? Primero eso A cascarla No puedo albergar dos Así que A poner esta Y pillo yo esa Piro yo el mío también Bum Vamos arriba, gente Tenemos a Martillo ahí Ese Martillo está pidiendo Que le hagan caso Se ha muerto Se ha muerto también Más a muerto está más bajo De vida Uh, se ha liberado por los pelos Ese hijoputa, ¿eh? Lo estoy viendo Pero ya está fuera de rango ¿Dónde está? No, está por aquí No, pero ya se ha ido Míralo, míralo, míralo Ah, no, míralo Muerte confirmada ¿Dónde está? Qué gustico de ayudar A un personaje Se mete donde le sale Las pelotas Mira, esa zagera Por ejemplo También está pidiendo Que le haga un poco de caso Adiós Adiós Ah, por cierto Llevo una bomba nuclear Mira, mira, mira Deja Ah, bueno Que vienen Tío, 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 tío Tío, tío, tío Micro Hasta luego, ¿eh? Uh, pero la he canalizado, ¿no? Está bien Ya está Ya está Es worth Es worth Es worth Ya tengo más daño A ese día que él No, es real, claro Tírate, carnicero Tírate aquí Contico Buenas, ¿qué tal? Hola, hola, Ofi Has visto que te he vuelto a agregar, ¿no? Bien Con ganas de jugar a Diablo Me apetece jugar alguna partidita Le he dicho a estos Que si les apetecía jugar Estánche alguna Y me han dicho que sí O sea, que si te animas Estánche puedes jugar alguna Uh, esa zagera Me está llamando Joder, la dura Ya te vas a morir La dura el estón tres días Oh, yeah Mierda De la que te has librado, macho ¿Eh? Ah, que entro Tenéis ahí de gratis Me trata como de gratis Mira, al lado de la base Hombre, si te pilla de jaca What the fuck Mira eso Se ha ido, se ha ido, se ha ido Ah, es mía, es mía Vale, primero Primero este Que daño más tonto Creo que la otra Ya se habrá escapado Sí, sí Segurísimo Muy buena Se me di Hostia tú Vamos a tirar aquí, ¿no? Cabezas nucleares listas para su recolección Pesadito Va, es que ese martillo está justo protegido con las dos torretas Uy, esa zagara Esa zagara está pidiendo ahorita mi atención Y tengo ulti, ¿eh? Pues yo también Es que teniendo ulti gente no Se supone que no me pueden atacar estando dentro de la ulti Aquí va Uff Mira, porque ya me la he jugado mucho A pedirme una curación o algo Ok, offi Si te esperas un poquito, negro le damos Pero tiene que ser carnicero Sí, sí, sí Cuidado que viene el otro atrás, ¿eh? Pues me voy a tirar ya Oh Hostia, es que Ha sido como un doble Le he metido aturdimiento, ¿eh? Pero debe ser inmune a aturdimiento cuando hace la carga Puede ser, sí Yo creo que es invulnerable Le he metido el stun Y me ha ignorado Voy imparable, vamos Hijo puta Me ha hablado ahora el chico de antes El 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 que se había desconectado Así que podemos hacer una parte completa Estamos gente que me están llamando La bomba nuclear es nuestra, ¿no? ¿Quién la ha tirado ahí? No lo sé, pero Bien aprovechado He mirado lo que hay aquí Sí, está ahí de jaca Hostia, tú Qué tabulado sin darme cuenta Hay un campo abajo puseando, ¿eh? Pues... No tires ahí Que le puedes dar muchas más cosas Tienes que tirar mucho más adelante Vale, no, no pasa nada Mira, se hace invisible el martillo Sí, tienes opción Ahí no puedo entrar yo, gente Un medir bien llevados la bomba, ¿eh? A mí me has hablado del culo un par de veces Vamos a ponerlo a ese diablo Habéis destruido un fuerte Eh, sí Haz lo que quieras He empezado Muerte confirmada Ahora tú ¡Hostia! ¡Uy! ¡Qué cabrón es de jaca! Hasta luego Si es que no puedo entrar hasta donde os metéis Exponer armadura Es un poco aburrido jugar a este personaje Si no tienes un equipo cada buenas iniciaciones No se hace lo que se puede No nos está haciendo nada mal, ¿eh? No tenemos ningún tanque Bueno, sí, diablo Pero tampoco estamos yendo en equipo Para darles caña Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Agara Yo voy a ir aquí abajo, ¿eh? Y alguien debería bajar ahí O voy yo al de abajo del todo Y iros vosotros al de medio Lo que intentan pillar Mira, esta de aquí parece que les ha llamado la atención ¡Samur, amigo! Eh, puff Abajo está martillo Yo con martillito ¡Mierda la cogí! ¡Hostia tú! Y aquí no está martillo Aquí están todos Pues... Me muevo a medio A ver si conseguimos ¿Te te va? Lo he separado Sí, no, se me escapa Claro que se me escapa Había 100.000 putos Voy a por el otro El martillo El martillo está y tiene uno Si lo matamos Conseguimos otro Vale Mira, ya está aquí de jaca Diablo, hijoputa No hay nada Vamos a matar Todos los Piquitines Esto Manta al Franco Y pillame la cura Esa es Ataque nuclear Detectado Eh, renta a tirar otro En el mismo sitio No, ahora mismo no Pues... Por preguntar Bueno Eh, vamos a tirarla abajo Eh, sí, venga Está cargando Diablo, eh Hostia, pero es que no está solo Mucha gente va a entrar yo ahí ¿Os habéis dado cuenta Que han entrado 5 contra 2? Pues eso No se puede ganar eso Aunque yo entrara No es el sitio Pum Eh, sí Además vienen todos los medios Yo... Ahí no me meto ¿Vamos el easy? Deberíamos pararlos Vale Ya no está en la cabeza Joder Venga ya, tío Sí Deberíamos pararlos Bien, ¿no? Sí Ahora a ver, gente Voy a poner en práctica Mis dotes Y ahora me piro Como un campeón Bomba nuclear Si te vas a pirar He dicho que me piro Sí, sí, sí ¿Quién me ha tirado el gancho? Eh, no te ha tirado el gancho Es el ulti del carnicero Ah, el que me ha atado con la cadena Vale Te ha atado con la cadena Y no te puedes ir Bueno, gente Yo que sé Tampoco... Es verdad que uno de nuestros jugadores Es un bot No me acordaba Mételo dentro Venga, buena de Kringris Pero ha faltado un micro ahí para rematar Hasta luego Adiós, chicos Hasta luego Uff No, no, lo sabía Yo no separe Y son putos bots Madre mía Sí, pero son bots A nivel 19 Y nosotros manqueando No, el 19 es el nuestro No, no Ellos están al 19 No, ellos están Ah, bueno, sí, sí Salgo, ¿eh? Salgo y ejecuto ¿Me tiro? Aún no he llegado Yo te puedo Destirar Ahí, joder Tú que, creo que este es el Samuel, ¿verdad? Jodas Pues ha durado un montón Estaba pasando del... Pero... Hay una cabeza arriba y de trabajo Voy a por la daba Este sí es el Samuel Ese es el Samuel, ¿verdad? Pues ya os morí, he pesado ¿Lol? Pues ese sí No, no, está aquí Aquí está, aquí está a mi izquierda Ah, sí Sí, 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 sí Joder, cómo corre, ¿eh? Bastante más que yo Pero... Mirad, chicos Lo estamos haciendo Voy a por la de arriba Y lo único es que llevamos un buen rato Que asco de al carnicero, tío Llevamos un buen rato Que no nos juntamos Entonces nos juntamos Y acabamos la partida ya mismo No puedo hacer nada Me tira el stun Es imparable Ahora voy a tirar esto de aquí arriba Están tonteando por aquí No miraría a vos Por si acaso A hacerle lanzarrona de hack Casi poder La verdad es que... Qué buena Ahora se ha equivocado ¿De quién es ese ultimate? Lo que congela Debe ser el bot ¿Medif? Me imagino Yo no lo conozco Bueno, yo sabía el de la polimorfia Pero ese exactamente no lo uso Vale Vale Bendito de jaca Y ¿Qué pasa hoy? Muy poquita gente Ve Porque no he avisado En youtube Lo he abierto en twitch Y punto Y además es Hewshot de store Me explico Tampoco es una cosa que... Que rico Vale Entonces lo que digo Vamos a invitar Al que falta Que estará por aquí Y jugamos contra humanos Este personaje contra humanos Puede ir muy bien o muy mal Si me toca contra gente Que sabe jugar Lo hemos liado Y si me toca contra... Este también por aquí Vamos a ver si entra este Y si no entra Le damos a go No contesta No dice nada Llevan dos veces Chat de voz Estamos en 3s Porque están notando las partidas No puede ser Allá vamos ¿A fuego? A lo mejor es porque Ninguno de nosotros Estamos en su lista de amigos Ah, claro Pues nada Otro hueco más ¿Por qué se va? No lo sé Vale 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 Ahí tenemos a otro Gon es paquetillo Y este otro No lo sé El Sephiroth tiene 196 O sea que algo ha jugado Yo sí soy amigo Vale Entonces Hace poco Algunos miembros de este grupo Han desconectado una partida Sephiroth Nos van a meter Nos van a meter Nos van a meter En castigo a todos Pero bien Vale A ver Dos asesinos Un especialista Falta un healer Y un tanque Me pillo yo a puntos Pídate tú el healer Perfecto ¿Qué te parece? Mi amigo Brightwing ¿Para qué? Tu amigo Brightwing Uy, Abazur ¿Cómo es eso? Es pijama azul Por si no te has fijado No, no me he dado cuenta Creo que yo también tengo esa skin Y yo tampoco soy puntos Yo soy el chef Puntos ¿El cooking for fun? ¿Cuál es el jefe? ¿El jefe de quién? ¿Cuál es? Coma, jefe Ha faltado una coma ahí Ah Ahí tenemos a Gone Amigo Gone Este personaje es la hostia Gente, además si lo usas bien Cosa que yo no hago Es capaz de Aparte de meter mucho daño Vender al equipo enemigo Suena pasada Lástima que no hubiera un vídeo Donde explica cómo encontrar esas notas El chef puntos Tendría que ser La miniatura de los vídeos De cooking for fun Pues sí Podría serlo Este es el que me enseñó a mí a cocinar Buah Ayer aprendí otra receta Más gente Jo, qué rico estaba Mañana voy a hacer tortitas Crepes Que me salen muy ricas A mí también Ya os mandé una foto Es que tengo sartén nuevas Hay que estrenarlas Bueno, pues hacéis una competición Y yo las pruebo Mientras no haya que poner nada encima de la mesa Que no quiero humillarlo Pobrecito Nos encontró A ver con qué nos han juntado Se supone que tiene que tener un nivel equivalente Contra una prima de 5 Lógicamente Nivel 300 266 400 145 180 Hombre Creo que su partida tiene más nivel Pero vale Está jugando también el diablo Menos UC No conozco a ninguno A lo mejor alguno de ellos nos conoce a nosotros A ver, ok, es famosillo en estos lares No llevan mal a confi Doble guerrero Healer DPS A la DPS es a la que hay que humillar Y Manzi Que también es DPS ¿Quién yo sueño? ¿Qué va? Bueno, a mí irme diciendo Me diciendo Me diciendo Me diciendo Recoge esferas de regeneración para aumentar tu salud Recoge una esfera de regeneración para aumentar en 30 tu salud hasta un máximo de 900 Oh, esto suena a loco Normalmente me pillo que devorar cura en el tiempo Porque cura más Pero esto suena muy bien Eh... Arriba vale Tenemos las líneas un poco desequilibradas Me parece ¿Te quedas un poco solo, Nicro? Me quedo un poco solo No, pero tenemos a Bazu reforzando las líneas Vete arriba con vara Yo puedo estar solo, eh O con carnicero Pero vamos que Aquí yo soy el que menos había Y le han puesto herramientas para ver hasta donde llega el área Está muy bien Hola, y esto? Atrás del primer enemigo golpeado Que han cambiado Hostia, han puesto que pueda tirarle el gancho a un aliado Sí Pero no te lo recomiendo para nada ¿Por qué no me lo recomiendas? Uy O porque puedes liar la pardis y va ¿Has visto, Gon, como cuando se meten con una habilidad que hace mucho daño? Como el intento cortarles rápido Sí O la polimorfia Aunque me van a joder el maná Pero no quiero que... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No le da maná? Ponme un... Bueno, no Te las van a... Te las van a atacar Vamos a andar en el pavo No te falta a ti para echarme a mi de línea, pequeña No te falta a ti para echarme a mi de línea, pequeña No tenía cura ya Sube Hostia, tú lo que mete a esta gente Te he cortado Míralo, ahora se equivocáis a mi tío Notarlo No llega la cura, gente No sé si lleva dos, está bien Todos los efectos curativos aumentados, esto es muy bueno Peragón, tío No te puedes quedar ahí Paquetillo Como no me reconozco las habilidades, no sabía que se escuchaba Sonia se lo está haciendo solita Si, lleva 28 ya 30 Va, es que Sonia ¿Se te ocurre a alguien mejor para hacerlo? No Sinceramente no Un castigador de mortero viene a por nosotros Mételos, mételos Ahí, ahí Toma Están aquí, eh Posiblemente se vengan a hacer nuestro camp Han rotado a medio Voy, voy, voy Castigador de las pelotas, te quieres morir Pues nada Nos vamos Me imagino que a veces uno se está cuidando a vosotros Porque si no, no entiendo qué hace Porque no lo veo en la cabeza de ninguno de vosotros Eh, no No, en las fights no se ha puesto ¿Y qué está haciendo entonces? No lo sé Abazur, amigo Y en el de abajo Pero Abazur se puede poner en nuestra cabeza y ayudarnos Darnos escudo, pusear Vamos arriba, Gon Vamos a intentar tirar a Malta a él Que nos va a tirar ahí Un nivel nos sacan ya Sí, sí, sí No, lo han hecho mejor que nosotros y ya está Vale, han rotado Deberíamos hacer el camp, eh ¿Cuál? Pues pinguea Vale Uff No, no Están en nuestro camp Vale, no chame a marca Sonia Otra vez Cuidado, cuidado, Gon Cuidado, que si te da la marca Hace mucho daño Vale Eh, dos campamentos en medio, eh Vale, se mueve, eh Y alguien puede ir ahí Porque Mi velocidad de movimiento es ridícula, ¿sabes? Eh, vamos a por él Vamos, vamos, Gon Entrale, entrale con todo Es tuyo, eh Perfecto Vamos a despusear esto, chicos Vale, lo de arriba, ¿no? Sí, tendríamos que ir Lo que pasa es que Si vamos, esto nos tira todo Si por eso han hecho los campamentos en ese momento Vamos, vamos arriba, vamos arriba Aún no lo han activado O sea que por lo menos no han aprovechado la ventaja Vale, están aprovechando para otra cosa Eh, despusear esto Porque si no, entre el camp y tal Cuidado, Nick Eh, cuidado, cuidado Es que sigo sin tener a Bazzur encima a nadie Lo tenías tú hace un momento No, 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 loco La limit, limit, limit Y siguen haciéndose el camp Vale, perfecto Fuera, 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 fuera Venga ya, tío Adiós No falla, eh Adiós Ay No salió nada a work Cuatro contra cinco y nos siguen ganando Daño de área Daño de área Daño de área Daño de área Bueno, gente No pasa nada Está todo calculado Tenemos un hipercarry que es Diosgon Que es el que menos nivel tiene en la partida Eh, no te metas gon No te metas Limpia si puedes y ya está ¿Cuántas partidas te quedan? Nada, ya tengo las alas Ya las tengo desbloqueadas Eh, fíjate que ya no estoy jugando con personajes de diablo 39-40 Pues aún no nos están sacando mucha Mira, Maltari ya está abajo Cuidado Tampoco nos están sacando mucha ventaja de nivel, eh A pesar de eso LOL Uff, qué zorra es, tío Mal vamos Ni tan mal O ellos son muy buenos A vosotros te lo voy Vale, perfecto Es que yo eso no lo he visto en ningún momento, ¿sabes? ¿El qué? Lo que llevabas tú ya no llevas Llamazur desaparece muy rápido ¿Seguimos? Ahora les castigaremos a ellos ¿Seguimos? No, no Buenísimo Eh, ¿cómo? ¿Y se fue? No, vale Claro Tiene sus armas Bueno, se está muerto Micro, cam O vamos a medio Yo pillaría esto Eh, Sassonia puede caer, eh No, no sigas, no sigas, no sigas, no sigas Venga, va Venga, va, vamos a tirar aquí Vamos a hacérselo para acá Tenemos al otro abajo, eh Venga, va Bueno, pues el paso estaba azul Tiramos Sí Bien argumentado ¿Y un tito has cogido en el otro? Hasta luego, Sefi No Mira, que la pillo Mira, atrás, atrás Vamos a por el otro Deberíamos hacer el K De todas maneras Venga, va, pesado Corran, corran Corran No puedo contra el Imino Corran No puedo contra el Imino No puedo contra el Imino Estamos jugando muy solos Cuidado Corran Gente, yo soy la frontlane O sea, yo realmente Tiene el mejor equipo que nosotros Amazzy, que está rotillo Estás tirado muy solo, Sefi Ah, que pena Ese toque Está haciendo el objetivo, eh Otra vez Ya, y... Pues vamos, chicos Si nos estoy yendo Abazur, tienes que estar poniendo ahí mierdas alrededor Claro Es que es lo que putea de Abazur Que te vas bajo de vidrio, te comes una y mueres ¿Tú qué perrilla? No, 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 no Limin Mátala y dejaros de arriba Ese está mal Este también, eh Cuidado velocidad Cuidado con Tirael Mátalo, 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 mátalo No, no, no Tirael, ¿no? Si lo que no quiero es que sean los que le falta Pero... pero matar a ese Mira, les falta uno, eh Ah, estoy muerto No se os ha dado cuenta Pero estoy muerto Está muerto Cinco nuestros, cinco nuestros Uno más, GG Perfecto Qué buena Venga, a ver si podemos hacer algo bueno Ah, tía, la pilla Qué buena Ah, puta Teletransporte se ha debido aumentar el rango o algo, pero si no Sí ¿Cuándo metas tanto, carnicero? Mátalo, mátalo, mátalo No podemos con ella Vale, pues ya está Fuera, fuera, fuera Oh, qué combo con el bicho Buenísimo, azul Venga, venga, va, que lo estamos reventando Nos recuperamos, eh Venga, fuerte Joder Mira, este Si te tiras a por él, está muerto Ahí estamos Atrás, ahora sí Campamento Vale Vamos a hacer ese Rápido, sí Mira, que no nos vean entrar Mira, que se nos ha sacado el de los, eh, chicos Vamos a hacer el de abajo Vale, ese Forzamos hard Vale, le sacamos el nivel Pues están viniendo, yo creo Pues buscamos pelea, si es que es lo que tenemos que hacer ahora Sí Vamos a nuestro hard Que se despuse de top Sí, cuidado ahí que nos van a tirar Eh, ¿por qué va a carnicero medio solo? Porque habrá entendido mal la idea Eh, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Vale, claro Y hoy nos juntamos abajo todos Mira, está, está ella, está ella, eh Entrale Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buah, me han gastado a mí todas las ultis, eh Matar a Limín Limín, Limín, Limín Mmm, me van a matar, eh Como me sigan Aunque os dejo en paz, perra Pero A ver No puede ser que nos separemos, tío Estaba muerta a Limín Y ahora se tira al carnicero Oh yeah Sí Ha llegado un poquito tarde Tío, con Sonya Venga, vale Venga, aquí Este, este es el Ese es el que le tienes que matar Que no me pueda curar al otro Bien A esa parte no Esto lo hemos comprado ¿Te cargas, amigo? He comprado esto Esa es Esta cosa naranja Con lo común de los coches Esa es ¿Y sabes el qué? Esa es Una tableta de su cual te así Y ahora aquí Ya, ya, ya Una tableta de su cual te así ¿Tienes comprado una tableta de su cual te así? De tres milagros de urchata Por favor Los ataques básicos contra el oscuro Activa lo para tener mucha armadura, este Muy bueno, ¿eh? Gente, pillar armadura Ahora sí lo estamos haciendo bien Una privada de Lord con sub más tarde Pues me apetece bastante jugar a Lord, la verdad Que tengo bastante ganitas a un buen saquete Vale, ahora ha parado No, no, con el castigador, ¿eh? Sí, sí Vale Deberí el micro delante Pero que no está el carnicero Eh, mirad Cuidado, cuidado Saliros del último cantante Uno caído Dos caídos Tres caídos Es que hacer un cinco contra cinco Y andamos nosotros a Matar a Limín, por favor Joder, macho En ello estábamos, tío Macho, héroe de la tormenta Deja de fidear Sí, tío Hostia, nos estamos recuperando de puta madre No, no, se lo va a comer el lucro Si termine la partida estaría guay Sí, lo podemos intentar Yo creo que sí Nos da tiempo de sobra GG, 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 GG ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Buena remontada Oye, Gona juega muy bien, ¿eh? Para llevar poco jugando Yo hago lo que me decís Hacho de puta madre M, V, P Solo ha muerto una vez Y no será porque yo me estuviera tirando a curable todo el rato, ¿sabes? Hacho de puta madre Hacho muy bien Pues a pesar de ser combates más pequeños A pesar de que los combates la mayoría eran de 4 contra 5 Había un par de momentos que ha hecho buenos flipos Que nos ha dado ventaja de nivel Y luego había un par de momentos Que han sido buenos Que se ha posicionado bien Por cierto, hubo por ahí uno que me dijo Que abriese 400.000 cofres de Clash Royale O alguna cosa así 200.000, ¿no? Pero 17 tengo por aquí Igual en algún momento ¿Se va ya? Sí Se va ya Pues nos queda un hueco Si sois otros 5 más Podemos hacer una personalizada Yo tengo uno Yo tengo uno Ya quedan 4 menos Nivel 701 Bien Taikus al 56 Val al 51 Vale pues Tenemos Misma confi de antes Vale Pero voy a cambiar A ver Bichos interesantes Aparte del carnicero Está esta Johanna que aguanta muchísimo Mete CC Es muy por culera Tenemos también interesante ETC Que le mete un CC muy bestia Al resto del equipo A Nubarak Tampoco es malo Lo que pasa que yo se puede usar Solo tengo a puntos A puntos no lo uso mal del todo Así se puede sacar venta Al principio de ganaba azul Siempre hay que pillar experiencia Por eso yo estaba No estaba en la Steamfight Sí pero Yo que sé Punto medio ¿No? En la primera Steamfight Ya has vendido dos objetivos De ahí lo hemos pasado mal Es que con abazur No soy muy amigo de abazur No he jugado con muchos Que sean buenos Había antes una build Que te hacías Que dedicabas a Transportarte a vals enemiga Criar 5 o 6 bichitos Que iban atacando A sus fuertes Y guaqueabas Y entonces todo el rato Estabas Mientras el equipo enemigo Estaba haciendo lo que fuera Tú solo le atacabas Los fuertes Y le tirabas A todos los fuertes Él solo Era una pasada Bicho Nacivo Ya te he mandado Por privado Llevan tres guerreros No llevan healer Ah no Auriel Auriel es healer No llevan mal equipo Auriel es healer Y están haciendo también La de diablo Dice yo iba con esa build Pero hemos acabado antes Que hijo de Ibas a hacerle el split Pujelo al door Ya vamos a un equipo Muy bestia Muy de Me topo contigo de cara Y te destruyo Pues esta partida Ha sido buena Esa partida Si es una de las Que me mola grabar Y subir Fíjate que el resto De streaming No me convencía Pero Este es un mapa que mola muchísimo Cuando yo soy un asesino Porque la gente Porque la gente se pone a pillar Los cofres Se tira la vida Pillando cofres Y una asesino invisible Se queda al lado Cuando eso va a pillar Las monedas Mola mucho Es que lo de la misión No me ha molado del todo Antes No he pillado muchas Y devorar cura más en el tiempo Este sí que mola Porque es una colección instantánea No me hace más tanque ¿Te gustabas esferas? Sí, antes me he puesto esferas La partida anterior Y es que me da 900 de vida Tener esferas Me ponen 4.000 Este mapa es el mejor para esferas O sea, si te lo vas a hacer esferas Este es el mapa mejor Date cuenta que Aquí te da una esfera Aquí te da una esfera Todos los camps El que hay aquí te da esfera Todos los mini camps de monedas Todos dan esfera O sea, que hay muchos Más luego los de las líneas Aquí abajo debería ir Un poco a basura su bola Y deberíamos ir a luchar Un pelín en el medio Tampoco mucho Ahora Nos vamos a asegurar El cofre de que vamos La visión Hombre, ¿qué tal, amigo? Oh, ya te puedes esconder No luchéis ahí No es recomendable Atento, ¿eh? Que le damos Sí No mueras Ya la esferita Y vamos a por el primer cofre Así de esta manera, gente Nosotros aseguramos Que el primer cofre es nuestro Igual que el primero de arriba Está siendo de ellos Entero Porque nadie lo está peleando ¿Dónde? Ya se hacen estos aquí Uno a medio No podéis estar los dos arriba Estamos perdiendo la experiencia De una línea Nada, se lo han llevado Va a ir de fe Sí, pero lo llevo a bala, ¿no? Sí Esa es muy matada Pero Es que me está siguiendo Todo el rata Ahora no hay nadie arriba ¿Me vuelvo arriba? No, 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 no Bueno, sí, rota Pero mira dónde están Eso es lo que él decía Las esferas Pero de todas formas Yo no tengo No me he cogido la misión De las esferas Me he cogido lo del devora Unísimo Uf Nadie, todo Vamos a ver si Metemos caña a ese abazur A ese A san activo Que pretende pusear Vamos a coger aquí No, están ellos atentos Oh, cuánto pío Pensaba que iba a tirar Más hacia abajo No, no, no No nos columpéis tanto No nos columpéis tanto Mátalo, matalo, matalo Mátalo, matalo Voy para arriba Lo matalo, lo matalo Voy a por por Todos los efectos curativos aumentados Esto es muy, muy, muy bueno Es que es un 30% más De todas las curaciones Voy arriba, eh A ver si pillamos a esa A esa bala Mejora Pero es que bala lleva Un 5 monedas Sí, no sé Esto ahí, eh Vale, hostia Me acaba de ver Claro ¡Oh! Voy a ese carnicero Mira, 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 mira Mira, 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 mira Enganchala Hostia, no estaba ni cerca Un tiro más Un tiro más ¡Mierda! No ha llegado Pues dale a esta No, ahora no tengo yo el Vale, salgo bien Gracias Vale, yo es que si no el tío soy muy blandito Bueno, el tío soy una bestia Pero si no el tío soy muy blandito No me des el ulti ¡Hit puta! ¡Joder! Dos monedas arriba, eh Estoy yendo Pero me las van a quitar Yo creo, sí ¿Quién es nuestro healer? ¡Rigar! No, las he cogido yo Has cogido una solo ¿Te parece mal? No me gusta ¿Qué tiene de malo? Que tiene una curación de ulti muy buena Pero la curación de Q es bastante Bueno, lo que tú digas Eh, chicos Eh, cuando sale objetivo hay que ir, eh El de abajo ya lo lleva entero Azul que lleva Nueve monedas nacivo, eh Hay que subir Hay que pararlo Míralo Ya, chicos, pero... ¿Qué hago? Buah Entra Entra Hacer bien los focus, por favor A los carries Bala A la otra No puedo curar más Lo siento Ups Me coge el que no era Vámonos Porque no tengo sanación No tengo nada Que paguen Y ya está Vaya Sí que ese personaje No es un healer tan bueno Me he quedado sin mana Nicro No lleva razón Vale Ah, no pasa nada El primer tiro Si te reporta Ya está Bueno, pues reporta Utilizar Teberá el control Neuroenemigo Aumenta permanentemente Tu regeneración de salud En dos segundos Pues tengo que tirárselo continuamente Eh, cuidado, Gon, eh Están haciendo camps Yo creo Sujeto Mejorado Refinado Eh, vamos a hacer esto Uy Rápido Cofre 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 aún no Ah, no Pues entonces que había saltado Yo sé para nada Eh, van a ir a pagar Van a ir a hacer esto Van 17 monedas Claro, mira Acaban de pagar 10 Me han pagado todas Cuidado, Nicro No, es que no estamos a rango Y nos van a dar Qué buena, coño Mira atrás Fuera, fuera, fuera Mira Vamos a hacer estas monedas A matar ese camp ¿Qué camp? El que tenía Sonia ahí arriba Ir pagando En cuanto se lance La última No tenemos todavía, ¿no? Así Vamos a pagar, Juan Corre Van a venir rápido Ellos tienen solo 4 Pero Ya tenemos la última Voy, voy, voy Es que ahora es el momento de De que si quieren que vengan, ¿sabes? Ah, arriba Están de abajo Vamos Eljard Sí Se han visto ir Están todos arriba O sea que sería gratis Pero ¿por qué te sale, Nicro? Coño, porque está nativo ahí Dale, bueno Bueno Sin monedas ¿Por qué te has puesto esa ulti? Para si me mata el puto bicho suyo, ¿sabes? Normal Deberíamos ir a que no paguen Sí, el que las tiene es el que casi matamos ahora mismo Ya, ya, ya Pero mirad bala Haceros eso Vale, vendrá bala Están diablo y a Uriel abajo Uh, vamos a pillarlos, vamos a pillarlos Tal que así Buena esa Notan que es Gon Se escapa paseándose Me cago en su prima Vale, puede ser que vaya nacido a pagar Tiramos aquí, tiramos aquí Tiramos aquí ¿Ira a tirar? Ah, mierda Mira, se han hecho nuestro easy, eh Ya, y se han quedado mis monedas ¿Cuántas has perdido? Da igual Atrás, atrás, atrás Tienen 13 a ellos ahora y no tenemos healers Mirad a dónde van Tío, vamos a ir juntos, joder Pero si tenemos al puto carry en la línea de atrás ¿Qué hacemos? Bueno, al otro carry Eso lo tiene que hacer Abazu No nos empaguemos Ya está pagando Da igual Sí que no tiene más Pues que justo salen ahora ¿No tenéis para cortarles? Sí, ya tengo para cortarles Eh, sí Vamos Eh, están a falta de una para pagar Claro, por eso que venía aquí Eh, ¿veis como diablo se viene a por mí? ¿Y a por quién va a ir si no? Pero bueno, ya han perdido un carry Ahí el segundo Ahí lo pillo, eh Ah, puto La barriñeira No avanceis, no avanceis Hostia tú, que diablo Que es Kiro, eh No me acordaba Pagar Tienen cinco, eh Tienen cinco, eh Aceros es easy Eh, faltan dos por pagar No tenemos ninguna Nope 10 lleva esta tía, eh Y está por aquí Esperamos una fight aquí Hay que limpiar abajo Y mientras es cuando van a Y llevamos nivel Tienen que venir Limpia, limpia y go 10, 10, 10, eh Esta tía tiene que venir Dale, dale, dale Y creo que está muerta El otro también Venga, venga, venga A pagar A pastar Le siguen quedando siete A Nacivo Que está por aquí Pagamos Y pagar, pagar Jard Y a posear Venga, buena Es que este bicho, gente Puede crear el puto caos En medio de las filas enemigas De una forma que da gusto verlo Si tiene maná Es impresionante Vamos a tirar aquí abajo Y tengo ulti otra vez Y es que con mi ulti No se escapan Les mete un montón de daño Y no se escapan Les mete un slow de la hostia Mierda, me han encerrado Ahora sí que estoy jodido Tengo cinco monedas micro No pasa nada Sí, pues cógelas Dale, hacerle Este no se va, eh Salte Daigon Salte Daigon Que no te vas, he dicho No Toma Te lo he dicho Pues nada, pagar de nuevo Bueno Y Y Yo haría vos, eh 17 y todos muertos Primero vos y luego pagar Intocable Pero si nos dais prisa Les da tiempo a llegar Podemos despusear Es que el y yo No podemos hacer el vos solos Pero yo salgo dos segundos O sea que ya estoy yendo Y nosotros Quita visión Eso sí Que parezca que estamos pidiendo más monedas Podéis Complicado Como nos entren Podemos liar la moneda Porque estamos separados Es verdad que están todos abajo Venga va Sí, pero nos van a tirar la línea abajo Yo creo que Un fuerte por un boss Puede ser worth No, está claro ¿Vienes? Mira, ya ha venido nacido a mirar Aquí vamos, eh Vamos Yo creo que no se la van a esperar Les faltan cinco monedas A lo mejor Van a pillar el cofre Y a empujar Aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira Sigue, 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 sigue Que no lo cojan el cap Mantente ahí Eh, ¿por qué os estáis separando, gente? Yo no sé qué está pasando Que no le estáis atacando a nadie a la tía Pero, pero estáis viendo que Oh my god Sigue, 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 sigue A reviven, eh Vamos con, tú puedes Buena Sí, pero se lleva todo No, no, no Dale, 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 dale No te podías quedar ahí con el boost ese Pero es que el puto carnicero no estaba Me cago en tu prima carnicero, hijo de puta Seré hijo de puta Y el cofre de abajo Cofre anda Mira Abazur autoataqueciendo el cofre de arriba Que crack Eh, eh, eh Que crack Mira, mira, mira Viene, viene este Ayúdale Abazur Buena, muy buena Venga, ahora sí, paga No apaga ni una No Lo van a matar Y encima se van a llevar el Besa por el cofre Pues qué mal, tío Carnicero nos la estás liando un poco bastante, eh Vale, mucha armadura Ataques básicos curan Esta es la mejor Vale, paga 12 Nos faltarán 2 O sí Y pegamos otra vez Y forzamos Carnicero, que está muy suelto Pero es que no nos está oyendo Vamos a ayudarle Corre, corre, corre Que le va Sonia Quiere subir Muy buena Me apago la No, las están pagando No, no, vamos a Vamos a pusear Están atacando Tenemos campamento No, no, no hace falta Me iba a pegar a una cura de la hostia Eh, estamos un poco dentro, eh Sí, sí, estamos muy dentro Una guávera Yo estoy muy jodido, eh Foy ellos, que tienen a varios muertos Pero cómo se va tan dentro, tío Igual, no es fortaleza Una ayudita, primo Sí, yo estoy, pero No te la juegues No te la juegues A lo mejor no te la juegues tú Ah, ya estoy muerto Vámonos, anda, vámonos No entiendo lo que eres tenés En fin Está bien, nos hemos llevado dos fuertes Y casi el tercero Está de puta madre Pero ya hace un rato que He dicho Un rato ya Está bien ¿Me ayudas ahí? Hay en ocho monedas Van a pegar ellos ahora Boss en un minuto Pues eso es lo que tenemos que hacer Voy a hacer el hack Los tres campamentos Intentad hacer ese y acced el easy Y al boss Ellos acaban de pagar Sí Abazur Pon ahí que no los pillen Tal que así Pues nos vienen No solo va él, eh Mátalo, mátalo, Gon, mátalo ¿Pero y por qué no muere? Porque está en éstasis Éstasis se hace inmune Él no ataca y tampoco defiende Pero su bicho se ataca Pues ahora abajo y a defender Estoy bajando Vamos, vamos, vamos Mirad bala Mirad bala ¿Cómo está? ¿Cuántas partidas te quedan? Ya las tengo El camp Chicos Ahora veríamos posear por arriba Al boss Y pagar primero Llevamos 17 Nos falta una Están pagando ellos Hostia, si pillamos a esa Con esa moneda ya tenemos Es la única que tienen ellos Pero es la única que nos falta Ojo que llego, eh Vuelve, anda Pagad, pagad, pagad Yo no tengo No parece que ni siquiera Vamos hasta la última moneda Ya está, eh Si pega Creo que sería allí Vamos de todas formas Por si acaso a A vos Vale Mira, es que Está la basura avanzando En modo Miradlo el hijo puta Está alguna regadera Míralo Va a pegarle Huerfa, huerfa Al nexo Que crack Lo va a matar Para el pavilao Ala ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gigi 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 Bueno, esa No está mal No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Mvp Ah, va a ser Que ando a huevos Está bacana Están dando puntas a su Auriel En vez de Muy mal, ¿eh? Muy feo eso Ay, qué buena partida La Virgen Bueno, yo creo que jugaré una más Antes de meterme de cabeza a Zelda Vamos a cambiar de rol Que este ya lo habéis visto mucho Es que solo se usará Quédate con esa Por ahí tenemos a Liming Otro healer Y a Nova Uh, eso es peligroso, ¿eh? Es un kamikaze con Nova Este es que es Ya se hubiera regalado el 20 Esa es la polla Pero no se usa Y este es bueno Y este es bueno Y este es bueno Rexar es al tanto encubierto Uy, qué dice Ya va Me quedo con Joana Dos viking Un asesino Dos asesinos Un apoyo Vale, está bien Esta tía aguanta muchísimo gente Esto se me cortó Estaba jugando a la partida Que se me cortó internet No sé por qué Y bueno Impresionante O sea, la bicha es sencillamente inmortal Ahora lo pondremos en práctica A Sephiroth no crees que lo estoy ignorando Es que se lo he explicado cuatro veces Y no me hace mucho caso Ya se lo explicaré en la quinta Luego cuando no estamos en streaming A ver si hubiera suerte Y nos encuentra alguien Nos ha caído Un smurf mejor de lo que esperaba Egon Pero yo no tengo ninguna otra Que parece que se da smurf Pero no Egon Que tienes un buen smurf por ahí Por lo que veo No, se posiciona muy bien Y hace lo que tiene que hacer Me tiene impresionado el smurf este Y aquí no Yo hace dos días era nivel 12 ¿Qué rango tienes en el LoL? Es plata Uuuuh Eso huele a smurf, eh Haciendo soporte es imposible Eso huele a smurf Gracias, que aproveche A que nos enfrentamos Oh tío, al arac No me queda nada bien Nos enfrentamos en una nova Novas hay dos tipos Las que son muy buenas Que se posicionan muy bien Y es imposible detectarlas Y te hacen Te arruina la partida Pues lo hacen muy bien Y las que no paran de liarla Y mal posicionarse Y la lían Mi amigo es de las Del segundo tipo Quiero ver Ahora veremos que tal lo hace Pero Kiroel Lleva a Mediv Es verdad Se había pillado nova Pero al final ha cambiado Pues Si lo juego a Mediv no sé cómo lo juega Si lo juego a Mediv No se puede reír un ratito Si eres nova Piyin Vale O bien Automáticamente Regenero Puedes almacenar hasta dos cargas Usar una habilidad básica Te otorga 50 de armadura Ante ataques Para protegerte Del próximo ataque básico De un héroe enemigo O Pillar más regeneración de vida Puedes poner graffiti Sin que te puedan atacar Qué guapo Me pongo para poner Mira lo ves que se metió Donde le da la gana He visto el punto de graffiti Pero no has visto esto Destruida Creo que me quería pillar a mí Pero no sigas ¿A todos no? ¿Qué coño sigue? Pues anda que no tienes tú que correr amigo Para hacerme daño a mí Nada, no va a parar de pokearme el cabrón de la gana Pues vale ¿Y qué? Tú sabes lo que yo me curo hijo Sí, padre Ahora, mientras no me pille y me meta otra vez Está todo bien ¿Qué dices? ¿Cuántos hay aquí? ¿Dónde está el SS? Aquí abajo tengo uno desde el principio de la partida Tres arriba De repente Quería ir Esto es una pelea de tanques más absurda Que una popi contra Contra Malphite Estamos haciendo un gasto absurdo de manera Cárgale, cárgale, cárgale Estamos para abajo Esta no va aquí, ¿eh? ¿Les tiras una curilla? Mira ese de jaca Joder Eh, tengo que grabarla Está aquí, está aquí, está aquí Pero es la de atrás Sí, sí, es la de atrás No le cargues a no va, hombre Es un ansias este, tío, ¿eh? Sí, te va, sí, macho La voy a apagar, anda Está aquí, no va, ¿eh? No, de ahí Vendrá de jaca Impedirme, no No, de ahí ¿No se ha habido cuenta? Está aquí, no va, ¿eh? Me van a matar Ayuda Esto es cuando no va rondándome Ya, pero Pues nada No sé, pones en medio esas cosas Me he puesto, lo que pasa es que al final me he saltado por el portal Pero pues O sea, no va la jugada bien Sí, está jugando bien todo No sé si os estáis dando cuenta Pero Alarak no falla ni una La otra tampoco Y sabes a quién está haciendo el poké todo el rato Creo que tanto yo como todos los que están en el streaming Están oyendo quizá demasiado a tus hijas Ah, perdón O sea, no es que tenga nada en contra, pero No te vas, amigo Es que es curioso porque cuando tiene que entrar no entra Y cuando no tiene que entrar sí Señor carnicero Nos está usted Maltratando Por supuesto Ya va Pues nada Está aquí la otra, ¿eh? Y pagaron 4-1 4-0 va, no va Impresionado me hallo con esa tía Pero no pasa nada Porque va a pasar lo que está pasando en todas las partidas Que luego nos espabilamos y mejoramos No nos molan las cosas fáciles, gente Ardez bajo la tierra La cruzada me llame Semblada ante el canal Por aquí Atrás, atrás Si solo estoy queriendo pararlos Que no te metas Te la juegas Este carnicero András, atrás Que nos falta un carry Pues nada Bien, por favor Casi a propósito No sé si te acuerdas Pero te has muteado, ¿eh? Bien, pues si quieres decirnos algo No te estamos oyendo Ay, como para no mutearme Ahora te sientes libre de raguear, ¿verdad? No, no era por el raguear Elige un raguear Bien hecho Las arañas os ayudarán Ah, esas cosas Carnicero Y ya no, si no es la derecha No, si lleva todo el rato que se esconde Porque me mata Por eso no he podido ir a pagar Y ahora no puedo tampoco, claro Está arriba, ¿eh? La tenéis ahí, la tenéis ahí ¿Dónde? No, W la saca, cuidado Nada, me va a pegar todo el combo Claro Es que lo hace bien y punto O sea, no hay mucho más que Eh, vente para mí, Nitro Vente para mí, Nitro, ya Sí, sí, ya, ya, ya voy Espérate ahí, va, queda La hora de la raya Nosotros nos llevan un nivelito No llevan ningún objetivo más que nosotros Lo están haciendo mejor, pero no están sacando Rentabilidad de hacerlo mejor, así que de momento está bien Joder Cuidado Es que me clava todos los combos Todos, 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 todos ¿Te has planteado hacerte menos perecible? Sí Por supuesto ¿No te convence? No, lo que no me convence es que aún así, mira Están pagando, ¿eh? No, pero es que ellos van juntos Nosotros vamos uno por aquí ¿Qué no? Dos por aquí Tenemos que ir a líneas Sí, claro En la fase de líneas ahora mismo Eh Hay que pagar antes que ellos No, no puedo pagar Mírala, mírala, mírala Buenísimo ese ulti Ese ya no tanto, pero bueno No, me van a matar, no La de verdad es la de abajo, ¿eh? Esa es Muy bueno Esa es, esa es Venga, vamos a tirar arriba Aumentar el escudo Y reduce el tiempo de reutilización Esto suena muy bien Con Nova por aquí rondándonos Y solo nivel 13 Un poco arriesgado, ¿no? La riesga no gana No tengo maná No tengo maná Tengo Nova aquí online No tengo maná Pues Pues te vendo Nada, vamos a posear, gente Tiremos algún fuerte Venir arriba o algo Pero Arriba hay tres Pues abajo, medio, me da igual No, no, no Pero vamos a ir tres Pero con cuidado Manteniendo la distancia Vamos a tirar El fuerte arriba El de medio, lo que podamos Bueno No, mierda Vale, arriba no hay tres Arriba hay cuatro Así que atrás Atrás, atrás Matarme no me vais a matar O sea, vosotros vivimos Bueno, hola Dame no me vais a Mucha cd Puede ser que Mazzadell tenga daño verdadero Mazzadell no sé si verdadero Pero tiene daño Para aburrir Es que me ha bajado casi todavía De golpe Bueno, abajo hemos hecho puro Mira, ahí dice Quiero que sí Pues eso sí O que por más que me tirara escudos Y mierdas Hacemos el camp Bueno, abajo está la mierda Es que va muy solo Todo el rap Sí 2,5% de vida Máximo por segundo Hostia, pues ya está Si es un mata tanques Les queda por entregar muy poquito Y quiero que van a entregar ahora Si es muy buen momento Para pillarlos haciéndolo Tal que así Ya, pero no íbamos a poder frenarle De todas maneras En 4 contra 5 Prefiero hacer el camp Que algo frenará, ¿no? Están todos en mid O por lo menos Bueno, pues Vamos a ello El carnicero no está aquí todavía, ¿eh? No puedo iniciar sin el carnicero Cuidado con de jaca Que no estoy bien Vale, ahora lo tenemos aquí Cuanto estén a rango de torre Entro, entro, entro Pero vete un poco para atrás Vete un poco para atrás Vale, ya me han enganchado No, me he equivocado Hasta luego No, 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 no 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 Muy limpio, muy limpio Ah, no puedo verlo Me habría gustado Me habría gustado los perfiles, gente Un 9-0 en Nova No es normal Esta persona A tirar todo, ¿eh? Claro ¿Qué se lo impide? ¿Quién se lo impide? Nosotros no Bueno Ahí han sacado un objetivo Aún no Tampoco nos llevan mucha ventaja Nos sacaría mucha ventaja Si eso hubiera sido un boss Habría que chequear por lo menos Y abajo hay que limpiar Sí, sí, están Sí Solo gracias Para que nos pueden encerrar por detrás Porque mira dónde está Uriel Yo creo que van a hacer Overpull por abajo Sí ¿Ves? Es que aquí puntos Saca uno de su formación Y la lía Cuidado que se estira cualquiera, ¿eh? Nos sacan tres niveles Es que aquí pelear es... Pues venga, vamos atrás Sigue, 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 sigue Tanqueo, ¿eh? Boss, ya Deja casi que vivo, ¿eh? Da igual Si alguien vaya a limpiar abajo Ah, vale Boss es aquí arriba, vale, vale Ahora ya Ahora ya No es que van a irnos a la habilidad, he dicho Eh, tenéis que ir a defender El que limpia bien ahí, ¿eh? Abajo a medir Vale Pues entonces yo soy con vosotros Ah, es que aquí inmediatamente tenemos un montón de bichos ¿Y dónde está el jaca? Por supuesto No, 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 no Estoy llegando, ¿eh? Me piro porque no va a matar Es que Uno de los carries está también abajo Míralo, ¿dónde está? Atrás, 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 atrás Es que has visto cuánta vida ¿Has visto cuánta vida me ha bajado de golpe? En el momento que te silencias pierdes todos los escudos y todo Ahí, Gon, quizá tenías que haber venido con nosotros Ha sido un boss muy mal usado Yo he escuchado lo de para abajo Pero ha ido a medir Obtienes un escudo en vez de morir Esto suena muy bien Actívalo para otorgar a todos los héroes aliados Tercanos un escudo de equivalencia al 20% de su salud máxima También suena muy bien Aquí, en mid Tres, podríamos ir a matar a la Uriel Por este Pues que no va a estar a por ahí No, si estuviera aquí Vale, tío, me silencia Estoy en la mierda ¿Quién te silencia? Alorak No puedo correr No puedo curarme No puedo hacer nada Ah, no deberíamos buscarlos, ¿eh? Somos uno menos No hace caso a nadie Espérate Que se la ha jugado a la saca que se mete en esta así Pues nada Ah, ese está muerto Eso está todo el rato Eso no es el lag, amigo Eso es que tiene mala cabeza Muy mala cabeza Nos la estás liando todas las partidas Y las estamos salvando del milagro Mikro ha sido el lag Perdona, tío Los cojones Pero vale, venga No voy a decir nada Bueno, más allá de competitivos Sí, pero yo que sé Es que tampoco Ya Está muerto igual Está igual Y yo A ver, es que ese combo es muy brutal ¿Qué combo es? El que te silencia Y maltaelo no va Te destroza Bueno O sea ¿Soy difícil de matar o no soy difícil de matar? Con todos los ultis y todos los que me estoy echando Atrás, Gon Cuidado, Nico ¿La ves o la zorra o no la ves? O sea que cuando me silencia directamente Me baja la vida muchísimo o qué ¡Buah! Claro, que pierdes todos los escudos Armaduras y buffos que tengas Y no es ulti eso No Es Q Joder Pues está muy rata, ¿no? Está rata, rata Y han ganado ¡Asesinad todos! Ganaron La montura, sí La montura ya la tenemos disponible Si ya abrieron Sería después de cenar M.U.V.P Normal Bueno, pues No he hecho nada mal Hay que darle su honor Y esas cosas Gente Yo creo que por hoy Está bien de hot Hemos ganado Contra humanos Hemos ganado creo que dos o tres Además bastante Todas con el mismo patrón Empezamos perdiendo Y acabamos ganando Y esta ya ha sido inviable Hay momentos en los que Un despiste de uno Te cuesta la partida Y aquí hemos tenido unos cuantos Así que Si después de cenar Me da por ahí Abriré streaming Y será o bien de De Diablo Con esencia profana Generadoras O de Diablo Con GRs de grupo Que hace tiempo no hago ninguno O si no De LOL Espero que os haya gustado Un poquito más Nos vemos Hoy no voy a hacer hosteos Tontería Sí Espera aquí